¡Hola y hola! ¿Cómo estamos mi linda gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. El día de hoy continuamos con las aventuras del Caballito Chemstra y sus amiguitos en este equipo de lluvia que tiene un toquecito ligeramente diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en un equipo de lluvia con el tema del Steel Type de turno. De ahí pues este Eggie Slash todavía es un Poke que está en su etapa de prueba. Vamos a ver qué tal le va. El día de hoy tendremos un episodio de Eggie Slash. En el siguiente tendremos un episodio con Azkavalier y veremos cuál de estos funciona y se adapta mejorcito. Aparte de ello pues tengo también dos anuncios importantes que hacer. El primero como ya lo había comentado en el stream el otro día, en el stream desranqueado el día miércoles, si es que bien recuerdo fue. Es muy probable que me esté pasando a Twitch a finales de mes como plataforma de streaming dado que Facebook Gaming pues está haciendo bastantes cosillas en cuanto a la plataforma en sí y a ciertas políticas que están perjudicando a muchos creadores de contenido, incluyéndome en este caso. Y pues bueno, entre las cosas más relevantes tal vez es que ponen ciertas restricciones o limitaciones, por así llamarlas, en cuanto al alcance de tus directos o de las publicaciones en sí que se dan a veces por cosillas que ni siquiera sabes por qué, por qué lo hacen, pero simplemente lo hacen. Y bueno, pues es triste porque se siente como que te está reteniendo a no como que seguir creciendo como creador de contenido. Háganse la idea pues que las compartidas, que es uno de los nichos más grandes que tiene Facebook Gaming, hasta por eso de repente una es marcada como spam, solamente porque los chicos tratan de ayudar a compartir y hacer que lleguemos a más personas, pero a veces hasta eso perjudica y es como uno de los nichos más grandes que tiene justamente eso y si hasta eso perjudica, entonces estamos malito, estamos malito. Entonces por esas razones y otras políticas medias raras con las que están trabajando pues, además que la plataforma sigue en desarrollo también, a finales de mes con mucho dolor pues me estaría pasando a Twitch, así que les voy a dejar mi enlace a Twitch ahí abajo en la descripción para que me den un follow por allá y nos estamos viendo, pues estoy también seguro que de aquí saldrán varios chicos que estarán contentos por ello porque más de una ocasión me habían dicho pásate a Twitch, pásate a Twitch, pásate a Twitch y bueno pues, finalmente vamos para Twitch así que espero contar con el apoyo de ustedes por allá. De ahí pues, el segundo anuncio es en cuanto a la guía que publicé el día ayer en Instagram, que la pueden ver aquí, pues esta guía de aquí trata sobre el pequeño Moltres Galar, cada semana estoy publicando guías, así, guías del Poké como tal, guías de cómo buildearlo, más o menos qué considerar en el Poké, detalles por el estilo, ¿no? Desde compañeros hasta contra quiénes funciona, contra quiénes es malo, los pros y las contras del Poké, etc. Estoy haciendo este tipo de guías semanales así que asegúrense de seguirme por allá en Instagram para que no se las pierdan. Bueno, con eso ahora sí pues, pasemos a la preguntita del día antes de tener los combatitos del día de hoy. Misma que dice, ¿qué prefieren? ¿Ketchup o mostaza? Bueno, en mi caso depende bastante qué es lo que vaya a comer. Si es por ejemplo algo tipo hot dog, no tengo ninguna preferencia entre la una y la otra, sino que pues vengan las dos y ya. Pero si estoy comiendo algo como nuggets de pollo, por ejemplo, que es algo que como habitualmente con mi novia y aquella le encantan los nuggets de pollo, sería mostaza, especialmente mostaza dulce o honey mustard, como le llaman. De ahí pues el ketchup generalmente sería algo como para papitas fritas, cosillas así. Pero sí, depende bastante la preferencia de qué cosilla esté, de qué es lo que esté comiendo con ellos. Y ustedes, ¿qué prefieren? ¿Ketchup, mostaza o ambas? Nada, me lo salen en la cajita de comentarios. Con eso, vámonos para los combatitos del día. Muy bien, ya tenemos al primer rival del día. Nos quedé 389 con un equipo. Ah, y no. Con equipo de Cobapult, Whimsical, Moltres, Mammothine y Syndraise. Muy bien. Veamos cómo podemos trabajar eso aquí. Sería algo directamente Kingdrap, Politoad, quisiera creer. Siempre y cuando este Dragapult no tenga opción de Max por sí mismo, o sea, que no sea un Dragapult gigante de entrada, creo que deberíamos estar bien. Quiero creer. O sea, si tanto no son Dragapult de esos mixos que tienen tanto beat up como la opción de Dynamax, deberíamos estar OK. Entonces deberíamos ir directamente con el modo de Chancera y Politoad, a trascener el osito tentativamente al Rilla. No, Rilla, no hace mucho aquí. Londrus, tal vez. Bueno, Rilla al menos aporta con el Grassi Glider al Mammothine. Muy hipotético Grassi Glider, un Cinderace que no esté en tipo fuego. Y Fakal Pressure, no, sí está bien, sí está bien el Changuito. Podría salir al menos, no exactamente como un Switch defensivo, sino más bien como algo que entre a aportar un poquito en el juego tardio. Así que, a lo mejor, y sí, sí tiene un pequeño jueguito aquí. A lo mejor, y sí tiene un jueguito aquí. De verdad que debería comenzar a considerar más los matchups de Cobapult. Siempre en los últimos dos equipos que voy armando ya van apareciendo Cobapult de juego. Y ahora, ¿qué procede? Debería considerarlo más en la lista de matchups. Y sí vamos a tener un Dragapult agresivo, parece. Sí, 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 eso pinta a un draguita agresivo. No tenemos exactamente un Switch limpio al mismo. Pero quiero creer que al menos sería un draguita Jolly. No un draguita Adamant. El Jolly sí lo podemos vivir normalmente. El Max Dragoncito al menos nos deja acá prácticamente que en rango de Knockout, pero sí lo podemos vivir. Si es Adamant por otro lado, entonces me temo que ahí sí, hasta ahí llegó el pequeño Chandra. Entonces, si fuera al menos un intercambio de Max tipo mi Draga por su... Mi Kindra por su Dragapult, creo que estaría ok. Creo que estaría ok. No debería ser tan malo si es así. Como quiera tenemos al Zapito, tenemos al Orchie, tenemos al Rila con el cual trabajar. Y de hecho, no, va a tener un cambio en este momento. Entra... Cobalion, ok. Ah, entonces se fue por la paliza hacia allá, me imagino. Está bien, está bien. Entonces, ¿se avienta el Tailwind o se avienta directamente el Beat Up? Yo creo que se avienta el Tailwind y después se puede ir por el Beat Up. Para hacer las cosas un poquito más calmadas para el Cobalion. Creo yo. Veamos. Sí. Sí, ahí está el Tailwind. Entonces, Max Draguncito, de todas formas, igual pues si lo deja en menos uno. Entonces, el Beat Up lo va a dejar a más tres. Daño bastante consistente, me parece que esta cosita ya explota de un... De un Maxi Chorro. Y es muy tentador aventar el Protect Scald, porque no creo que tenga intenciones de Maxear en este momento. Sí. Ya con el Cobalion así de tocadito, me parece que no sería una buena idea para el buscar el Dynamax. Se llama el Whimsy Chor, lo cual es un poco triste también. Ah, y tiene Jack Bolón. Ah, ok. Y aquí vamos. Ya, 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 ya. Entonces, viene Draguito otra vez. Me imagino que viene Draguito otra vez. Y sí, sí, ahí está Draguita. Entonces, hay algunos Cobalion que suelen ser bien lentitos. Voy a apostar que este aquí no va a ser uno de esos. Quisiera aventarle en todo caso el Scald hacia acá. Creo yo. El Scald, pero... No, de hecho, creo que debería ser un Aor o Nunca. Es que es un poquito indeciso, pues no. Si el Dragapult decide Maxear en ese momento iba atrás de Kindra y termina de focusearlo con el Cobalion, pues quedamos. Vamos a intentar el Scald Protect. Tengo la impresión de que podrían estar viendo atrás el Kindra igualmente. Sea con el mismo Cobalion o con el Dragapult. Más tentativamente con el Dragapult. Porque la manera en la que él se reposicionó como que pinta para ello. Simplemente tanquear el golpe, claro, tirar el Tailwind. Ajá. Pintaba más a ello. Ya, entonces al menos deberíamos de poder tomar el Scald Knockout tranquilamente en el Cobalion. Siempre y cuando él no haya visto a través de ello y haga el Focus al Zapito. Uh-oh. Tiene Coaching. Ok. Eso no estaba en los planes. Eso no estaba en los planes. Ya, pero sí vino el Max Dragoncito hacia acá. Así que por lo menos está eso. Por lo menos está eso. Scald debería habilitarlo. Y que sí. Nice. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora es bastante inestable todavía el match, pero ahí vamos. Ahí vamos. Tenemos que vivir dos turnos más de Max Dragita. Este y el siguiente. Venga, Moltres. Moltres, Moltres, Moltres. Ok. Definitivamente no están mis mejores deseos buscar ningún cambio en este rato. Lo que sí es aumentar el Max Dragoncito acá y un Haze. Como quiera, dándome al menos el espacio para quitarle los bujos y los posibles drops que nos vaya a echar. Que parece que no va a haber drop en defensa en este turno. Siento mucho, Kindra, pero hasta ahí tenemos que llegar. Y pues con eso aquí vamos a quitarle el posible Nasty Plot que se ponga encima del Moltres. Quiero creer. Ya, si era Life of Dragitas, si era uno de esos dragitas híbridos entre Viroc y los movimientos Max de un dragita habitual. Asimismo, también no suelen tener este... movimientos de... no suelen tener Protect. Así que debería ser seguro que el osito entre, pero tiene que entrar al ratito, no tiene que entrar ahorita. El Rear es el que deben ir a poner frente y pues ver qué se hace desde allí. Podría ser un Fake Out Scald en el Moltres. Quiero creer que es una opción segura. Hasta cierto punto. Tanto parezca el osito y le aviente un Sucker Punch al Dragapult, deberíamos estar bien. Entonces, vamos al Fake Out Scald acá. Venga el Fake Out Scald. Atrás todavía está el Whimsicott y es algo lo cual tener bastante presente. No es que el combate se arregla solo desde aquí. Aún estamos en una posición no tan agradable y todavía queda un turno más de Dynamax del Dragapult. Creo que lo que más me viene a complicar las cosas aquí es la presencia del Moltres. De haber sido pues algo tipo Sindreis o Mamosen, que era otra de las dos opciones que el muchacho tenía atrás. Tal vez estuviéramos una mejor posición, pero me parece que sí ha tomado pues las medidas correctas de cómo acercarse a este match. Ahora, si el despeja de Airstream al monito, no es molesto, pero no va a ser fantasma al Zapito. Que nos lo deja fuera de rango de la Berry, de hecho, lo cual es un poquito lamentable. El lado bueno es que el Rila vio el turno, así que está eso. Venga el Skald acá. Ya le activamos el Berser Puss, pero también lo quema. Vaya, pueblitos, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Está prendido el Zapito. Bien, entonces, siguiente turno debería haber un Dragon Dirtz por parte del Dragon Pool. No creo que se avienta el Phantom Force. Creo yo. Listo, se acaba el Tailwind. Entonces, ¿qué hacemos para ganar el combate? Todavía es ganable. Todavía es ganable, eso es un hecho. El Dirtz, yo creo que se viene fijo, sí o sí al Politoad. Tenemos a... Todavía cuatro turnos de Terrain, eso me sirve. Vamos a buscar el Protect acá nada más. Y, pues, Skald hacia acá. Si es que por cosas de la vida lo logra PWA, que lo dudo. Logramos habilitar al Poyito. El Protect, pues, nos da la sobreextensión para este último turno. Y Dark Zip. Ahí está. Entonces, lo siento, Zapito. Hasta ahí llegamos. Venga nomás. Y a dormir. A mimir, Zapito. Y ahora, pues, el Moltres. Air Slash. Ya, ok. Entonces, el Dirtz está en rango de Knockout de este... De... De, 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 de... Sucker Punch, quiero creer. Podría ser el Focus. Glide, Sucker Punch, así ya. Pero no estoy seguro si valga la pena. No estoy seguro si valga la pena. Igualmente, ¿y qué podría ser el Dragon Pool? Si es de esos Dragapult que creo que es... ¿Qué podría ser en esta situación? Atrás todavía está el Whimsicott. Está quemado. El Moltres. No estoy seguro si caiga de un Grass Glide en este rango en el que se encuentra. Porque vamos a que de todas maneras, si lo resiste el movimiento, pues, ¿no? Si perdemos al Changuito, quedamos. Entonces, más que ir al Dragapult, me parece que sería apropiado ir atrás del Moltres. Podría ser un error eso, ¿sí? Buscar el Focus. No, de hecho, ¿saben qué? Ahí fue mala mía. Ah, ok, está bien. Ya, sí, sí, no tiene Protect. No tiene Protect, así es Dragapult. Pero sí vino a ser mala mía lo que acabo de hacer. Porque había aventado Wicked Block. Sí, no tenía que tirar el Sucker Punch. Lo más seguro era Wicked Block. Porque si el Moltres se protegía y él hacía lo que acababa de hacer, yo pierdo el juego. Y yo no tenía ninguna necesidad de tirar el Wicked Block, este Sucker Punch. Ya que igual el Dragapult va a ser más veloz que yo y no podía despejar al Orchifu. Pero también nosotros somos más veloz que el Moltres, así que no había ninguna necesidad de Wicked Block ahí. Eso nos perdía el juego. Si él jugaba diferente. Eso fue un terrible, terrible error. Ahora. Whimsycote, Whimsycote, Whimsycote. De verdad quiero creer que ese Dragapult no tiene Protect. Por todo lo que ha estado haciendo hasta ahora. De verdad, pero de verdad quiero creer eso. Si viene a revelar el Protect ahorita, quedamos. Ya, no lo tiene. Muy bien. Entonces sí, eso será con Verof y todo lo demás. Ahí igual su Gracielite de confianza, por si acaso tenga un poquito de Bulk. Y pues, ya ahí sí, ya el Changuito le saca el juego al Whimsycote. Cuestión de inventarle otro Glassy Glide más con Sucker Punch y GG. O de hecho ni eso. Ya simplemente con el Glassy Glide cae por el daño a la quemadura que recibe este turno. Aunque bueno, igualmente tiene el Grassy Terrain. Ya se acaba este turno, de hecho. Sí, 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 sí. Ya se acaba este turno el Grassy Terrain. Entonces, un U-Turn nomás y ya quedó. Un U-Turn y ya quedó. Ah, no. Todavía queda un turno de Terrain. Podría ver que ya se terminaba este turno. Ah, ok. Termina en el siguiente. Ya está bien. Entonces, ahí sí estamos. Venga, pues nomás su Wicked Blow, Grassy Glide y quedó. Y lo cancela. Muy bien. Entonces, un combate bastante curioso, pero que definitivamente se pudo haber perdido. No me gustó cómo contemplé esa situación de ese penúltimo turno. Si el muchacho aventaba el Protect y mandaba el Switch a Whimsicote, como lo hizo, esperando salvar al Dradapul que no tenía Protect. Este, ya que no puede, pues, hacer nada. Si el Osito está ahí, un Sucker Punch y pasa a dormir. Si él protegía, con la posición en la que había dejado el Whimsicote, era tan fácil como luego, pues, tirar el Nasty Plot, este, perdón, este, el Fury Wrath Dazen Gleam. Básicamente, comprarse un poquito de tiempo. Comprarle un poquito de tiempo al Dradapult, en lo que después el Whimsicote, pues, también sale. Entonces, en lo que el Draguito sale, perdón. Bueno, entonces, eso creo que fue una muy mala decisión que pudo haber costado el combatito. Pero bueno, por fortuna, pues, él no tomó esa jugada, o tal vez no la vio, o tal vez sí la vio, pero tomó el riesgo. De cualquier manera, ahí salió de alguna forma. Vámonos para el siguiente combatito. Bien, ya estamos por acá con el segundo combatito del día. Había un japonesito en 1923 con un equipo de... Oh, vaya, tiene Binasa, pero no tiene modo de solcito. Entonces, Binasa Orlandorus, Rottenhit, Togekiss, Porygon 2 y Glacier. Ok. Funciones bastante curiosas, sin duda alguna. Bueno, eso debería ser un jueguito de Tondú Chemsra. No estoy seguro si valga la pena mandar al Politor. Aquí, en todo caso, sería algo como Rila... Como Orchieggis, perdón. Orchieggis, y ver qué sale desde allí. Creo que sí, porque si aparece el sapito, pues, es Taunta, si es Sloth, Max, Kingra, lo que sea que no sea todo X. Si es Binasa or Pory, entonces tenemos que jugar un poquito diferente. Sería algo tipo Taunta, Albinu, mandar a Legis, Lashen, Rampasor, Kingra, y pues, tratar de trabajar desde allí. Yo creo y que sí. Creo y que sí. Lo único, pues, es no tener ningún switch limpio al Glacier. Eso puede complicar un poquito la situación. A lo mejor, y sí estamos OK ahí. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. El juego de Binu y Pory siempre es, pues, algo que tenerle recelo, porque son... Bueno, el uno es un poque estacionario, el otro es un poque semi-estacionario, que tiene opción de Sleep Powder, pero a la vez también tiene una opción agresiva con las lianas y demás. Entonces, para equipos de Yuya al menos tienen que ser muy bien medidos esos dos, porque se pueden salir de manos muy rápido. Y a eso agregamos el otro factor que da un poquito más de dificultad al matchup, que es justamente esa palomita shiny que acaba de aparecer ahí, el pequeño toguecito. Las cosas se complican aún más. A ver. Ni modo, pues, vamos nomás al taunt hacia acá. Vamos a mandar al Eggie Slash por acá y esperarlo mejor. No podemos dejar al pobre Chandra allí. Debería haber algo como Follow Me Sleep Powder este turno por parte de él hacia el Tondrus. Tal vez. Sí, ok. Self Follow Me. El zapito se queda chiquito, entonces esos grites Sleep Powder hacia el uno de los dos. En lo que taunteamos al Togekiss. Ya. Y Sleep Powder que lo falla en el Tondrus. Eso es un poco lamentable ahí. Venga, pues, igualmente el taunt hacia acá atrás que podría mandar. Vamos a aventarle el Flash Cannon directamente al Togekissito. Un poquito de daño nunca duele. Aunque es muy probable que aquí ya termine maxeando. Porque sabe que se le viene un taunte encima. Tal vez ir impulso en el zapito era una mejor opción. Tal vez. Solo tal vez. Igualmente no me parece que tenga una resistencia al Flash Cannon más allá del Rotten Hit. Que no estoy seguro si desea venir por el Togekiss en este slot. En este turno. O sí. Gracias, tenemos a Kindra. Podríamos reposicionarnos bien. En tanto alguno estos dos caigan. La idea es que le ha mandado un lead bien inclinado al desgaste de un equipo de lluvia. Y pues es por eso que están estos dos animalitos por acá. Bueno, Patito al menos sé que no va a recibir el Download Boost en el ataque. En el ataque especial, perdón. La defensa especial de este turno es muy elevada como para que eso pase. Y Razen Glim. Ok. ¿Será eso estos bebecitos? Creed. Parece que no. O tal vez sí, de hecho. Bueno, igual venga pues su Flash Cannon por acá. Venga su Flash Cannon acá. Pequeño daño. Bastante amplio, de hecho. Me sirve, me sirve, me sirve. Y pues ahora sería cuestión de aventarle un Thunderbolt hacia acá. Ah, se nos está viniendo ahora pues el... No, de hecho. Ha dejado una posición un poco rara. Porque yo podría optar por el Taunt en el Patito. Yo creo que no debería ser tan necesario este turno. Es bien aventar algo tipo Sacred Sword nada más. Despejar al Togekiss. Pero no creo que aviente el TR en este turno, sí. Él sabe que tengo que ir atrás del Togekissito con el Thunderbolt. Si no, pues estoy esperando un posible fueguito hacia el X-Flash. Vamos a jugar para adelante nada más. Ya lo retira, de hecho, al Togekiss. Entra Binazola otra vez. Muy buena, Zapito. Entonces ya me dejó una situación donde tengo básicamente que elegir a quién taunteara y por qué. Bastante listo de su parte. Y va a poder traillar a claro. Él no iba a tirar Terra en este turno. Esperemos que no congelen al Tondrus. Ok, muy bien. Y ya. Entonces hasta ahí las cosas no están ni tan malas ni tan buenas tampoco. El Tondrus ya está un poquito como peso muerto a este punto. No puedo hacer el Taunt al Pori. Que voy a priorizar el Taunt en el Binu. Aventar el King Shield. King Shield recordemos que es básicamente un Protect. Que cuando te pega un movimiento de contacto. Estos generalmente suelen ser físicos. Este baja el ataque del Poké Atacante en un nivel. Pero este, entre comillas Protect, es traspasable por cosillas de estado. Tipo Sleep Powder, Taunt, Padding Shot, etc. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y si va a maxiar al Binu. Entonces era una mejor idea. Tal vez aventarle el Taunt nada más al patito. Temía que él tomara esta posición. Ahora el tema es despeja o no despeja al Tondrus. Ese tal vez es el detallito principal aquí. ¿Pokuseó al Tondrus o no? ¿Se aventó Quake Triadac o Maxus Triadac? Si es lo segundo, sí debería estar despejando al Tondrus. Lo cual pues vale las cosas un poquito problemáticas. Taunt pues que no va a ser útil ya en ese punto del juego. Y si se fue al Pocus al Tondrus. Entonces se lo quiere quitar de encima. O al menos me da un poquito de esperanza. Ya que el pato pues como quiera no se avienta. Entonces él te erre este turno. Que él haya querido desarrollar un juego pues con el Binu. También me da la expectativa que para que el Glacier no haya venido. Si es que Binu Glacier al menos como quiera. Pues no va a ser un juego tan agresivo por su parte. Y bueno pues ahora si venga el Tondrus o el Kindra. Quisiera dejarme al Tondrus o al Kindra. El Lordsh quisiera dejármelo para después. En todo caso buscar el Focus hacia el patito en este turno. Creo que sí. Dejar al Lordsh cuando ya el sapito esté chiquito. Y ver cómo trabajamos desde ahí. Entonces con esta presencia del Kindra como quiera. Pues el Pory debería considerar retirarse y que entre el Togebesito. Eso me da un poquito de turnos con los cuales trabajar. Si eso me da un par de turnos con los cuales trabajar. Entonces sería Geyser y Sacred Sword acá. No va a haber Switch. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Las Lianas van a doler. Eso es un hecho. Las Lianas van a doler. Lo toque y ya está ahí. Ahí. A la Izuchi. Ok. Era o que cambiara el Pory. O que hiciera lo que acababa de hacer. Y pues ya ese tipo de cosillas no se pueden prever. Pero supongo que estando en ladder. Contra un Japonesito. Son cosas que tal vez puedan pasar. Ya esto viene a terminar de cerrar tal vez el match a favor del muchacho. Porque si es por sí pues es bastante feito el matchup entre Porybinu y Togekiss. Que lo sobreextienda de esta manera con una opción que no ves venir. Como está aquí básicamente gastándote un turno muy importante de Dynamax. Este ya es casi juego quisiera creer. Y ahí es casi juego. Y pues nada. Ahí está el efecto de las Lianas. Entonces. Él pues ahora debe decidir también si quiere terminar de despejar al Kingdron o no. Nosotros pues vamos a aventarnos nomás el Geyser hacia acá. Quisiera creer que está bien aventarnos el Shadow Ball en el Binu. Bueno, el Flash Cannon de hecho. Cualquier daño es bienvenido a este punto del juego. Y puedes ver cómo trabajamos desde ahí. Oh, a la Icewitch otra vez. Está bien. Dos veces a la Icewitch. Muy bien, ahí vamos. Un movimiento muy balanceado. Entonces. No, y ahí no llegamos. Y ahí tiene libre. Este. Tiene toda la libertad del mundo pues por ahí detrás del. Del pequeño Egi Slash. Lo cual de hecho no es tan malo. Tal vez. Porque como quiere nos deja al Kindra vivo un turno más. Detalle que no estoy seguro que le favorezca tanto. Así que un poquito cuestionable ahí. Pero bueno, él tendrá sus razones. Él es la mente maestra con el Ally Switch allí. Entonces venga el Orchie por acá. Bueno, pues ahora sí sería cuestión de aventarle un Maxi algo a alguno de los Slots. Y pues el respectivo Close Combat. ¿Será que se lo avienta tres veces seguidas? Y de cualquier manera creo que el Geyser Wicked Blow lo termina el trabajo sí o sí. Entonces creo que no debería preocuparme mucho por ello. Las lianas sí van a ser molestosas. Eso sí es un hecho. El patito está en rango de Geyser Light por ver en lluvia me parece. Entonces como quiera esto debería ser una opción segura. Debería ser bastante seguro. No tiene exactamente opciones de cambio tampoco. Debe evaluar bien qué es lo que quiere hacer. Lo malo es que el Kindra cae al final de este turno. Si tuviéramos un turnito más. Tal vez sí se hiciera. Pero entre el daño lo uno y lo otro puede ser que el Kindra ya cae. Ok, quiere buscar la sobreextensión contra el Ser Ally Switch. Pero igualmente pues el sapito cae del Geyser. Entonces no es que haya mucha diferencia por ese lado. Igual el patito se lleva el Wicked Blow. No lo va a debilitar lamentablemente. Y pues eso es tal vez todo el espacio extra que él necesitaba para poder sacar adelante el juego. Entonces tenga esto por acá. Claro, no lo va a debilitar. Y ahí están las lianas que... Uy, sí vivió. Qué crack, qué crack chanchera. Ya que Kindra logre vivir un turno más es algo bastante favorable. Porque tal vez sea todo lo que necesitemos para terminar de cerrar el juego. Y entra el Tobe Kiss. Listo. Ahora tengo que ver algo. Tengo que ver algo. Las lianas creo que todavía tenemos un turno más de ello. Y sí, tenemos un turno más de lianas. Si el Tobe Kiss tiene Protect, quedamos. Si es que no hay Protect, todavía el oso podría llegar a sacarle el juego al Cluster. Vamos a ver si se da. ¿Tienes Protect o bebecito? ¿O no tienes Protect? Porque ya Modiguard se lleva al Tobe Kiss. Tal vez incluso al Porygon. Peor de los casos, el Orchip pues se lleva al Pory igualmente. Y pues queda el 1 vs 1 entre el oso y el Glacier en el mejor de los casos. Y si tiene Protect. Chale. Nada más no lo falles y que si te lo lleves porque ahí le cae el Wicked Blow al Tobe Kiss. La presión del posible Alley Switch es todo lo que me hizo dudar de pegarlo o no. Y no, si lo vivió. Ya nada. Ahí sí ya nada. Entonces está en el Wicked Blow nomás. Vamos a despejar al Patito, sí. Pero Tobe Kiss pues ya con el Glacier ahí sí ya saca el juego. Salvo que el Glacier falle el Icicle Crash. Que también es algo que puede pasar. A ver, ¿qué decía hacer el muchacho entonces? Estoy seguro que el Glacier es el último monito. Y sí, está el Glacier. Entonces, que no tenga Close Combat y que pegue el Icicle Crash o el Horsepower y lo falle. Porque el Wicked Blow pues sí se lleva al Tobe besito. De eso estoy convencido. En ese rango en el que se encuentra no hay duda alguna de que sí se lo lleve. Correcto. Y pues venga el Glacier acá. Lo lleva. Ah, tiene Close Combat. Ok, KG nomás. Bueno, se lo intentó. Se lo intentó. Todo ese un turno extra que el Pato vivió pues es como dije que vendría a estar haciendo la diferencia. Entre los tres turnos de ala y switches consecutivos que se ha dado el muchacho. Un turno de diferencia es el que pues él vino a sobrevivir y llegar a esta distancia del juego. Si hubiésemos estado con el Tobe X Glacier un poquito antes, un par de turnos antes. Entonces la situación hubiese sido diferente. Pero ya de esa manera pues se complica. Surpresivamente logramos sobreextender bastante bien un match que en realidad es muy pero muy desfavorable. De por sí Binazor, bueno históricamente, hablando de las épocas anteriores incluso en el 2015 mismo, Mega Binazor era una de las cosas más problemáticas para los equipos de Yuvia. Toda la razón por la que Mega Salamins también pues tenía que estar en esos equipos casi obligadamente. Para poder contrarrestar a los Mega Binu. Detalle que no tenemos por acá. Pero el pequeño Binu pues acá en su versión GMAX es tal vez igual o más molestoso que el anterior. Porque se deja un daño pasivo que es bastante grande y muy muy tedioso. Puede estar lidiando. De ahí pues agregamos el efecto de Pori que es un Poké Estacionario bastante bueno. Bastante grosero por el tema de que puede tener Ir Impulse y demás. Y de paso Toe X que pues es algo que le da ansiedad a tanto Rila como a Kindra como a Orji. Entonces a pesar de haber sido un match bastante desfavorable se sobreextendió muy bien. Y de no haber sido por esos dos o tres alley switch que se dejaló consecutivamente el muchacho. Creo que sí se hubiese sacado adelante esto. Creo que sí se hubiese sacado adelante. No me arrepiento de no haber aventado el Wicked Plow en el Toe X en el penúltimo turno. Y que al final de cuentas pues el mod igual no se terminó de despejar al Porygon. Tal vez si se lo llevaba entonces se me hubiese arrepentido. Igualmente le hubiese caído encima el Wicked Plow en el Toe. Pero ¿qué se puede hacer? No estoy seguro si hubiera sido un rol bajito también porque estoy convencido que sí estaba en rango de ser debilitado. Pero ya son detalles menores. Aún así no me arrepiento de más o menos como jugué algunos de esos últimos turnos. Principalmente por la presión innecesaria que te genere este bendito movimiento como lo es alley switch. Y pues nada. Una opción de reposicionamiento de un click que a veces funciona y a veces no funciona. Es tanto un 50-50 como para el rival como para el oponente. Pero en un juego de ladder donde no lo esperas es casi que... Casi que un este... Al menos uno de los alley switch si va a hacer efecto. Y pues bueno. ¿Qué se le puede hacer? Patitos sin ir impulsos y no pero sí con alley switch. Cosas que pasan. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Pues más cero nos estaremos viendo a las 6 de la tarde hora local de Ecuador. Con un stream de combatitos versus seguidores. Así que asegúrense de pasar por allá. Traigan sus equipos MMS. Traigan sus equipos Strikers. Traigan todo lo que ustedes deseen. Para pasar una linda jornada por allá. Después de todo el último viernes del mes. Así que como tal tendremos combatitos versus seguidores esta tarde. Así que asegúrense de pasar por streaming por allá. Y recuerden darme un follow en Twitch. Que está también ahí abajito. El streaming de hoy no va a ser en Twitch por si acaso. Va a ser en Facebook. Vamos a terminar el mes en Facebook. Pero ya es el siguiente mes. Pues a finales como estoy diciendo. Iniciamos en Twitch. Así que asegúrense de darme el follow allí. Eso y en Instagram para que no se pierdan las guías. Entonces sin nada más que decir. Pues espero que tengan un lindo día. Cuídense. Mantén escenitos. Feliz viernes a todos. Y ahí nos estamos viendo después. Se los quieren. Bye. Chau.